En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío Vivo en amor, mi gran amor, siempre conmigo No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío Vivo en amor, mi gran amor, siempre conmigo Más, me das cada día más, alegría por el modo que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más Yo soy un insaciable, siempre quiero más Más, me das cada día más, alegría por el modo que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más Yo soy un insaciable, siempre quiero más Y ven, hay más Y ven, hay más Para socio y a la Zambor, vente, regona, presidente Para paloma, para cálculo y la vera, para el algo y el mal sí Me ayudan con la...